Soy Pedro Ángel López Miñarro y estamos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos en el módulo 3 y vamos a trabajar sobre los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal. Y concretamente en este tutorial vamos a hablar de un ejercicio que se llama incorporación del tronco. Este es un ejercicio en el que lo que vamos a realizar es un movimiento de flexión del tronco, vamos a subir el cuerpo para arriba, lo que va a implicar un movimiento de flexión pélvica y lumbar principalmente. Para poder comprender cómo se realiza el ejercicio y qué es lo que ocurre en el sistema musculoesquelético, vamos a ver unos vídeos que nos van a ayudar a comprenderlo. Elegimos los vídeos de la aplicación con la que trabajamos en este MOOC y observamos una persona realizando el encorramiento del tronco y a continuación la incorporación, o sea, subir hasta arriba. Hay que fijarse especialmente en las posiciones que se adoptan en la columna vertebral y muy concretamente en la zona lumbar, así como el movimiento que realiza la pelvis. Vemos que cuando se sube hacia arriba, el movimiento predominante es una flexión pélvica, la pelvis gira hacia adelante, mientras que hemos observado como la columna lumbar permanece en una posición de inversión. Por tanto, tenemos una flexión de las articulaciones intervertebrales lumbares. Lo vamos a ver desde otra visión en la que observamos inicialmente el primer movimiento y una segunda fase. Vemos dos fases. La primera fase, salimos del suelo, empezamos, como vamos a ver, a realizar lo que sería el encorramiento, y la segunda fase sería la incorporación donde ya se produce una flexión de la pelvis, así como una flexión de la zona lumbar que nos va a llevar a la elevación del tronco hacia arriba. Por tanto, al hacer la incorporación del tronco, veremos dos fases diferenciadas. Una fase inicial, que tiene que ver más con el trabajo abdominal, y una segunda fase de elevación del tronco hasta arriba, que tiene que ver más con la activación de otros grupos musculares, que son los flexores cosofemorales. Continuando con el análisis de estos ejercicios, que se pueden ejecutar de diferentes formas, observamos ahora el perfil eléctrico que se genera cuando realizamos el ejercicio. Vemos que se produce una mayor activación del resto abdominal, mientras que los músculos anchos del abdomen, en este caso el oblico externo, el oblico interno y el transverso abdominal, se activan con menor intensidad. En este ejercicio vemos en la línea continua de color negro el psoas, que es un flexor cosofemoral, y que se está activando precisamente para producir ese movimiento de flexión de la pelvis y de flexión lumbar. Las flechas que hemos colocado en la imagen, lo que pretenden representar es la distancia que existe entre las montañas. Vamos a hablar un poco desde ese punto de vista. Vemos el recto abdominal, que es el que más se activa, generando un perfil como si fuera una montaña, y vemos el espacio que se genera entre las diferentes montañas, que son las diferentes repeticiones. En este caso observamos que hay una gran distancia entre montaña y montaña, quiere decir que hay un área de trabajo abdominal que se concentra en un momento determinado, mientras que en otros momentos ese nivel de activación de la musculatura abdominal es más bajo. Si lo comparamos con el mismo perfil, pero el ejercicio de encornamiento, que sería la primera parte, esa primera fase de lo que encontramos en una incorporación, que sería una pequeña elevación del tronco, observamos así también las montañas, vemos un predominio de la activación del recto abdominal, pero la distancia entre montañas es mucho más reducida de lo que ocurre con la incorporación. Eso quiere decir que hay un mayor tiempo en el cual el recto abdominal permanece trabajando, permanece activado y por tanto desarrollando una actividad eléctrica que nos permite trabajar esta musculatura. Lo vemos ahora desde otro punto de vista, pero analizando la misma variable, el perfil de activación de la musculatura. En una incorporación hemos dicho que hay dos fases, una primera fase inicial donde empezamos a elevar un poco el tronco y nuestras escápulas se separan del suelo, que sería la fase de encornamiento, y es lo que vemos en la imagen, esa fase inicial en donde hay una flexión torácica, el recto abdominal se activa y por tanto vemos como al principio se produce un aumento de esas líneas, que quiere decir que la musculatura del recto abdominal, especialmente el oblicuo externo, que es otro músculo que ha sido incluido en este análisis, pues aumentan su nivel de activación. Sin embargo, va a haber un momento en el cual luego va a bajar. Y luego vemos al final que de nuevo vuelve a aparecer un aumento de la activación y eso correspondería a la fase en la cual yo ya estoy terminando la repetición de este ejercicio y estoy volviendo hacia el suelo. ¿Qué pasa en la zona intermedia? En la zona intermedia, cuando yo ya he pasado esa primera fase, llego a la segunda, donde se activan más los flexores cosofemorales, se produce una disminución importante de la actividad eléctrica de la musculatura abdominal. Por tanto, cuando nosotros ya estamos en una elevación en torno a los 30, 40, 45 grados, depende de cómo se ejecute el ejercicio, se produce una disminución de la activación abdominal y un aumento de los flexores cosofemorales. Si cogemos esos perfiles eléctricos y los superponemos como vemos en la imagen, observamos que la línea de color negra y continua corresponde a la incorporación del tronco y la línea discontinua corresponde al encorramiento, hay áreas de trabajo diferentes. Vemos un perfil como en dos picos, con un primer pico más alto y un segundo más bajo, que es la incorporación. El primer pico es cuando empiezo a hacer el movimiento y el segundo pico es cuando estoy terminando la repetición del ejercicio, estoy volviendo al suelo y estoy ya muy cerca de él. Eso genera un área de trabajo, pero si lo comparamos con el encorramiento, vemos que hay una subida de la activación que se mantiene y luego empieza a bajar conforme también me voy acercando al suelo, pero genera un área de trabajo mucho mayor. Por tanto, la incorporación del tronco desde el punto de vista de la efectividad genera unos perfiles que son menos beneficiosos que respecto a otros ejercicios que resultan ser más efectivos. Por tanto, de partida decimos que la incorporación tiene efectividad para el trabajo de la musculatura abdominal, pero de forma limitada, solo en momentos determinados que corresponden a aquellos puntos donde el tronco está empezando a separarse del suelo o está ya llegando de nuevo al suelo después de terminar la repetición del ejercicio. Con todo ello, finalizamos este primer tutorial sobre la incorporación del tronco dentro del módulo 3 de fortalecimiento de la musculatura abdominal. Seguimos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.